Yo estaba volviendo del club y me llevo mensaje y me dice, por mensaje, me pone, ¿cómo estás, loco? Yo no sabía, no tenía agendado, ¿viste? Me manda un mensaje, me pone, Pala, ¿cómo estás? Soy el gringo. Y yo no sabía, gringo, gringo, gringo. Y ahí me salió la fecha que era Escaloni. ¿Y dónde le dices el gringo? Y me dice, mirá que vas a estar, mirá que vas a estar, mirá que vas a estar, mirá que ahora vas a estar, ¿cómo estás vos? Y yo en ese momento estaba con la rodilla, ¿viste? Pero estaba jugando los partidos. Estoy bien, estoy bien, estoy con todo. Estoy, pero 10 puntos, ¿te pasaría a jugar ahora mismo? Estoy bien, estoy con todo, vamos. Bueno, y ahí me pone, dale, vamos con todo, mirá que vas a estar. Dale, vamos con todo. Y al rato me llaman y ya me habían confirmado. Para, primero, cuando ves el mensaje, te da cuenta. Porque él no tiene WhatsApp. No tiene nada, ¿no? Cuando te das cuenta que es el chat, te empieza a temblar un poco la mano, digo, un panamente. Aparte el mensaje de texto, ¿viste? Yo no lo había visto. Y ahí veo que era, que dice, gringo. Y yo tuve dos minutos ahí, gringo, 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 y era el escalón. ¿Quiabas yo acá? Iba a escalón y... Mmm, te tocó viajar con... Al frente iba... ...el gringo, ¿no? Iba a... ...Macalister, Juli Álvarez, Lautaro. Que Macalister y Juli, no, Juli no habló en todo el mundo, ya no habla, ¿viste? Y ahí empezó a hablar, se soltó. Que escalón y le decía, ah, ahora hablás, hablás, boludo, le decía. No, lo volvíamos locos ahí. Ahí se le conoció la voz a Juli, escalón. ¿Qué risa? Sí, sí, sí. Mira, escalón y también estaba... Estaba de la boca, ahí sí, 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 sí. Hay una foto muy buena, ¿viste? Que es Buña, lo sostiene. Sí, sí. Es espectacular. Ese momento con tanta gente en la calle, digo, hay momentos que no te entra en la cabeza, digo, con el tiempo de Tomás Dimension. Sí. Da igual que en la cancha de River. También. Da igual que en la calle, digo, hay momentos que no te entra en la calle.